¡Goles! ¡Son amores! Cinco recuerdos, cinco momentos, cinco goles del Barcelona frente a su rival de cada fin de semana. Esta vez, frente a Liga de Quito, por la decimosegunda fecha de la Copa Jaboline. ¡Bunga de play, señor productor! ¡Iniciamos! Ya lo ubicó a Florentín. Ahí está, tiene el toque, viene el gol, viene el gol, viene el gol de Soto. ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! ¡Gol! 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 ¡Bocón, bocón, gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Ivan, van, 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 van! Muchas dudas en la última línea de Liga de Quito y con una falla incluso del portero Domínguez. ¡Gol! 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 ¡Canario! ¡Llegó la pelota al aire, Alexander Dominguez se confió! ¡Creo que llegaba! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! Redonda la tarde. Debuta Diego Martínez en el fútbol ecuatoriano. Y una patada salvada. ¡Gañan viva! Diego Cabrón, que buena jugada. ¡Allá va, que baño! ¡Gol de Barcelona, golazo, golazo, golazo! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Un paro en el área! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y el remate con Julio Arquedonja de la Casa Blanca! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona, golazo! ¡Gol de Barcelona, golazo, golazo! ¡Y a donde vaya siempre hay esto!